La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar Los oyentes estaban asombrados como él hablaba porque enseñaba no como los fariseos sino que enseñaba con autoridad Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritarle ¿Tú qué quieres con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres El Santo de Dios Jesús le dijo Cállate y sal de él El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y dando un alarido horrible salió de él Todos quedaron estupefactos y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué es esa nueva doctrina? Este hombre tiene autoridad para incluso mandar a los espíritus inmundos y lo obedecen y muy pronto se extendió su fama por toda la Galilea Palabra del Señor Pueden sentarse Un encuentro de Cristo con el diablo Tremendo Jesucristo va a empezar a predicar y se encuentra con esa oposición y todo el mundo se habrá quedado asustado Primero estaban asombrados porque Jesús hablaba con autoridad Sus charlas no eran aburridas como la de los escribas y fariseos que eran puras divagaciones en las que la gente normalmente decía sí se dormían porque lo que hacían era puro divagar Cristo hablaba de la vida Cristo hablaba con poder tocaba los corazones y eso es un signo del reino de los cielos la predicación con poder que cambia las almas que toca las almas que no cansa que llena ese es un signo del reino de los cielos pero cuando Jesucristo está predicando se despierta un demonio en una persona allá y le empieza a gritar a Jesús y es bueno escuchar lo que le dice el diablo ¿Qué tienes tú que ver con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Vienes a acabar con nosotros? ¡Wow! Dígale al lado ese es el discurso del diablo Él le dijo a Cristo tres cosas ¿Qué tienes tú que ver con nosotros? ¿Vienes a acabar con nosotros? Yo sé que tú eres el santo el hijo de Dios y Cristo lo manda a callar y yo escucho ese discurso del diablo y me doy cuenta de cómo el discurso del diablo ha calado en la sociedad moderna diga al del lado usted vive en una sociedad que le ha creído el discurso del diablo cada vez el ateísmo va echando más raíces en la gente tal vez no el ateísmo intelectual sino el ateísmo práctico yo no tengo nada que ver con Dios hay mucha gente por el mundo que ya no tiene nada que ver con Dios incluso personas muy poderosas en los gobiernos en los centros de decisión mundial que no tienen nada que ver con Dios y así le abren las puertas porque a ellos les parece no importa lo que Dios piense a ellos les parece que el aborto es bueno que es un derecho de la mujer y así le abren eso esa gente no tiene temor de Dios no tiene respeto a Dios cuando usted tiene una visita en la sala usted sale en pijama si o no porque no sale por respeto a la persona si o no si la persona no está usted pasa en pijama pero por respeto usted se cohibe si o no eso es el temor de Dios cohibirse por respeto al Señor creador de todo amén se hacen legislaciones que atentan contra la unidad y la santidad y la normalidad de la familia y se firman y se alaban y se votan en todas partes del mundo porque le dicen a Dios y tú que tienes que ver en mi vida tú no tienes nada que ver en mi vida Dios le ha dado no saque a Dios de su vida esa es la obra del enemigo sentirnos independientes de Dios Dios le ha dado usted no es independiente de Dios Dios te creó te sostiene y es el que tiene en la mano el día en que tú te vas a acabar en este mundo y vas a pasar a su presencia a darle cuenta de lo que hiciste con tu vida esa es la verdad yo no estoy sometido a la iglesia yo estoy sometido a Jesucristo amén yo estoy sometido al Padre Celestial y le temo le temo porque Él es mi Padre y como dice Jesucristo no le tengan miedo a nadie en este mundo sino el que pueda arrojar su alma en el infierno no debe tener respeto por Dios y después le dice el diablo Jesucristo tú vas a acabar con nosotros ese es el cuento viejo del diablo que le dijo a Eva ustedes no pueden comer de ningún alimento del paraíso y Eva le dijo si podemos comer de todo menos de esa fruta ah es que Él sabe Él sabe lo que se pierden Él no los quiere felices Él sabe que si ustedes comen de eso van a ser como Él díganle al lado el diablo es un mentiroso entonces por ejemplo una mujer que va llevando un matrimonio difícil yo no digo que se casó con un maltratador con un sádico porque si está casada con un hombre que le pega lo tiene que denunciar lo tiene que dejar es así o no es así pero Él no le pega ni la maltrata es que el hombre es difícil el hombre no cambia tiene defectos tremendos que no son maltrato no son un crimen pero son difíciles por ejemplo pegado en la mamá y acá al rato ella prepara la gente ay no es tan como las de mi mamá te agradezco que no me compares con tu mamá pero como no lo voy a hacer si ella es mejor mi mamá no nos escriba así como tú llevas a esos muchachos entonces ella le saca la piedra le da rabia a ella y entonces la mujer le dan ganas de votarlo y viene aquí a la oración y habla con el padre y dice mire tenga paciencia eso es un hogar a sus hijos le hacen falta a los dos él tiene ese problema vayan a un terapeuta traten de solucionar Dios quiere acabar con mi vida yo quiero ser libre yo no quiero ninguna molestia mire ese cuento de una vida sin ninguna molestia eso es embuste diga de lado la vida es sabrosa como el pescado dígale que trae espina que es sabroso es un pescado frito si o no pero tiene espina dígale la vida es como un pescado frito dígale como una rosa bella es maravillosa pero tiene espina pero cuando nos dice el señor que asumamos la cruz el diablo nos dice quiere acabar contigo y el papa benedicto en esto hizo un bien enorme en un congreso de jóvenes mundial que hubo y decía la verdad diga de lado Cristo quiere acabar con algo en tu vida dice pero no con tu vida ¿con qué quiere acabar Cristo en mi vida? con el egoísmo con la avaricia con la gula con la lujuria con la pereza con la envidia con la ira Cristo quiere acabar con tu lado oscuro es que tú te imaginas sin tu lado oscuro tú eres un solo y Cristo en tu vida no va a venir a pedirte nada de lo bueno que lo dejes sino que dejes lo malo entonces el borracho Dios le dice dame la botella vas a acabar con mi vida al marido infiel le dice deja esa otra vas a acabar con mi vida si ella es la luz de mi alegría no la luz que te lleva para el infierno le dice a la mujer deja esa chismiadera vas a acabar con mi vida si este es mi único entretenimiento Dios quiere acabar con algo en tu vida pero es algo que te hace daño algo que te desfigura y entonces ese grito del diablo vas a acabar con nosotros diga al de al lado ese es el grito del egoísmo porque la vida de Dios es darnos y la gente no quiere comprender que el secreto de la alegría está en entregarse por ejemplo en estos días yo tenía un viaje misionero bien bien arduo para el Ecuador y cargaba una gripe de 15 días me dolía el cuerpo tenía una moqueadera una tosedera me sentía mal yo me imaginaba tosiendo dentro del avión la gente iba a creer que yo tenía tuberculosis y yo decía voy o no voy voy o no voy allá me estaban esperando mis hermanos para que yo fuera a predicar tenían todo preparado pero con una palabra mía bastará para salvarme yo decía no puedo estoy enfermito ah tú te imaginas yo mi perspectiva era esta metido en mi cama con un tecito mi termómetro al lado y el televisor enfrente con bastantes películas para ver se ve emocionante si o no como me hubiera sentido si digo que no un egoísta el egoísmo se disfruta al principio dígale pero después es horrible yo recuerdo que en un evento carismático a los niños les llevaban caramelos y dulces y yo pagué muy caro mi golosería mi golosería ese tan goloso porque le robé un caramelo a los niños y no leía el papel ni nada y cuando me lo chupo estaba dulcito pero adentro tenía chile chile mexicano de ese espantoso yo chupé como tres veces mira la boca me quedó ardía y eso me pasa a mí por goloso dígale el egoísmo es así dulcito al principio amargo después esa frase del enemigo vas a acabar con nosotros por ejemplo en un matrimonio te hace que la pareja abandone a su matrimonio y cuando se va feliz libre soy libre soy pero de repente ve que no tiene casa libre donde vivo y se da cuenta de que no tiene quien le lave los calcetines y se da cuenta de que no tiene quien le cocine tres veces al día y se da cuenta que en la noche no tiene quien le diga buenas noches mi amor y de repente cuando se ve solo empieza a gustar la amargura del egoísmo eso es lo que quiere el enemigo porque nos dice la Biblia que el enemigo es ladrón mentiroso y asesino te miente te roba y si puede te mata el diablo si quiere acabar con nosotros dile al del lado el si quiere acabar contigo en cambio Cristo nos dice la Biblia vino a darnos vida y vida en abundancia dile al del lado después del sacrificio viene la alegría tú te quedas tú perseveras en tu vocación tú eres honesto por ejemplo la honestidad o se te presenta lo que llaman en otros países una coima una posibilidad de corrupción que sabroso es agarrar ese dinero que sabroso es empezar a gastarlo de repente la esposa le dice pero de donde sacaste tanto y tú bajas la cabeza pero que le vas a decir que eres un ladrón tus hijos hay papá que rico pero le estás dando pan envenenado y de repente escuchas al Papa Francisco que dice que cuando le damos a los hijos comida que sale de la corrupción estamos envenenando a nuestros hijos mi papá Dios lo bendiga está en el cielo trabajó muy duro el vino a Venezuela sin nada compró nuestra casa nos montó a todos en la vida y una de las alegrías que yo tuve fue que nunca me dio un pedacito de pan que no se hubiera ganado con la frente eso para mí es un orgullo muy grande puro pan puro entonces no es Dios el que quiere acabar con tu vida es el diablo el que quiere acabar contigo Dios del lado no le creas al diablo y eso eso que el diablo sabe que Jesucristo es el hijo de Dios el diablo reconoce que él es el hijo de Dios pero no se somete a él entonces tú has reconocido que Jesucristo es el hijo de Dios entrégate a él síguelo y él no va a acabar contigo te va a perfeccionar Dios del lado tu vida es como un huevito el huevito está en la nevera feliz de la vida con los demás huevitos en la gabera es más esa gabera la hicieron en la nevera para ellos solitos son medio cartón de huevo feliz en la mañana tú llegas y abres la nevera y pones tus ojos en él y empieza a sonar para el pobre huevito la música de la película tiburón chan 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 lo agarras y lo pones ahí en la piedra fría de la cocina mientras el huevito ve como pone en una sartén y empieza a temblar y se me hacen falta mis compañeros me agarró este desgraciado y ve que ponen en la sartén una gotita de margarina un trocito de cebolla picada la cebolla llora y llora un poco de tomate al rato y al huevito cuando menos lo espera lo agarras y crack le rompes la columna vertebral que es la cáscara y lo sacas y le empiezas a batir amarilla con la clara y le echas sal en los ojitos y pimienta y lo viertes en la sartén y pega ese grito pero cuando de repente se ve en el plato convertido en un buen perico exhalando ese aroma que llena toda la casa dice gracias gracias porque mi vida en el congelador no era nada pero de repente ve que te lo vas a comer y cuando tú te lo comes dice que desgracia pero resulta que tú eres uno de los músicos de la orquesta que dirige Dudamel y la fuerza del huevito te ayuda a agarrar el arco y el violín y entonar esa noche un solo que llena todo el anfiteatro y todo el mundo se admira mira donde llegó el huevito se convirtió en música pero porque se dejó encaminar por ese sendero de la entrega San Juan de la Cruz dice que la vida cristiana y la vida de todo el mundo es como una montaña es como una montaña y tiene dos senderos abajo que se pierden en el abismo uno es la comodidad material el egoísmo material la preservación material y otro la preservación espiritual el egoísmo espiritual pero hacia arriba hacia arriba está el camino de Dios que es la abnegación no le tengas miedo a la abnegación ser abnegado la mortificación por amor es el camino del amor porque que es amar sino poner a los demás por delante de ti es así o no es así abnegación tú subes por ese camino y te encuentras con Dios hay un padre por ahí gordito que trabaja con otro padre más joven que es morenito y al padre gordito le han traído un toblerone cuando lo vio dijo esta noche hay fiesta se lo llevó a su cuarto y lo guardó en una gaveta para que nadie lo viera en la noche se preparó con unas buenas películas para ver ese toblerone moría esa noche abre la gaveta ya como a las nueve y media diez por una buena película y cuando se dispone abrir el toblerone que primero lo pasa por su corazón para que sienta que es apreciado y querido le da gracias a Dios bendice a la persona que se lo trajo de un duty free y lo pone allí y en eso suena ese pling del whatsapp es una señora de la parroquia que querrá a esa hora mañana cumple años el padre el otro y no le he comprado nada tuviera yo unos cinco dólares pero no tengo que le voy a dar una tarjetica y si se lo doy tarde va a darse cuenta que no prepare nada no me quedo más que bueno no le quedo a ese padre más que ver el toblerone esperar un ratico que fueran las doce tocar la puerta esta sola mañana y ver como el toblerone entraba por esa puerta al otro cuarto gritarle a Dios cuando llega uno a su cuarto y se da cuenta de que se desprendió de algo que quería para hacer feliz a alguien que quiere entra un gozo enorme y cuando en la mañana te dan un pedacito más todavía porque cuando tú das amor cosechas amor es así o no es así es que miren estos días los he pasado todos con agua fría porque se echó a perder el interruptor del agua caliente y cuando uno se va a bañar con agua fría lo piensa dos veces ¿si o no? con agua caliente no lo piensa entonces uno se siente enchumbado sucio uno siente que está cansado esto pasó anoche venía de Caracas y estuve un día trabajando no hay agua caliente con agua fría hasta que al final tú te metes Dios mío por las almas por la conversión de los sacerdotes por la parroquia por Venezuela hasta que cuando ya tú te metes en el agua fría ya te has mojado ya te estás enjabonando empiezas a cantar ¿es así o no es así? y después qué sabroso se siente uno cuando se pone su pijama bañadito y limpiecito ¿si o no? el diablo quiere que te acuestes enchumbado que te acuestes todo sucio que te comas el toblerón escondido que seas un egoísta y cuando Cristo te toca el punto de la calidad para que pienses en el otro para que te sacrifiques tú dices vas a acabar con mi vida dicierne bien el que quiera acabar con tu vida es el enemigo a través de la comodidad del egoísmo Cristo no quiere acabar con tu vida Cristo quiere que tú te desarrolles que tú te entregues que tú te quemes y te conviertas en fuego amén a mi me encanta en esto una historia que leí una vez de las tres libélulas había una fogata en el campo y la dejaron abandonada y la fogata era hermosa y del monte salió una libélula y dijo que bello es el fuego y se echó para atrás y llegó otra que dijo que bello es el fuego y se acercó pero no se atrevió a meterse y se le quemaron las alas y cayó en el piso y alguien la pisó y se murió la tercera libélula fue valiente no le tuvo miedo al fuego se metió para adentro y se convirtió en fuego se convirtió en luz así mismo tú ves el ideal cristiano que es la entrega el sacrificio el poner al otro delante el amor y tú te acercas que bello y te vas para atrás te acercas y no te entregas del todo se te queman las alas pero tú te lanzas de frente a lo que Dios te pide a tu hogar a tu país a tu trabajo a morir por amor como Cristo murió por amor por nosotros diría el del lado brillas con la resurrección dice el del lado mucha gente por los problemas de la vida se pregunta si son un castigo otra gente con los problemas de la vida se piensan que son una desgracia para mí lo que nos pasa no es un castigo ni una desgracia es la cruz vamos a abrazarla vamos a vivirla vamos a convertirnos en luz no tengamos miedo el diablo va a gritarnos va a acabar contigo no no va a acabar contigo va a convertirte en luz amén bueno se lo he explicado con varios ejemplos yo quiero vivirlo también por eso vamos a hacer una oración yo les invito a cerrar los ojos y a pensar en la Santa Cruz de Cristo Señor nos da miedo la cruz el enemigo nos mete miedo nos dice que que si te seguimos que si nos entregamos vamos a ser destruidos pero sabemos que eso es mentira Señor sabemos que entregarnos que perseverar que ser fieles tiene un gran premio de gloria y como dice San Pablo los sufrimientos de esta vida presente son nada comparado con el peso de gloria que se nos va a manifestar yo te pido Señor que me des oídos sordos a la voz del enemigo y que me des oídos abiertos a ti que me hablas con autoridad y que me invitas a entregarme que me dices que tu único mandamiento es que yo ame a los demás como tú me has amado a mí es decir que yo vaya a la cruz por amor a los demás bendice a mis hermanos y hermanas que tienen que llevar adelante su matrimonio a veces con mucho esfuerzo bendice a mis hermanos y hermanas que tienen que llevar adelante su trabajo a veces sin las remuneraciones humanas necesarias bendícenos a todos los que luchamos en este país por salir adelante danos ese corazón generoso Señor yo te respeto yo te temo en el sentido de respetarte pero yo no le tengo miedo a lo que tú me pides Señor dame fuerza y ayúdame a entregarme del todo como tú te entregas Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la Palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén